Puesta en valor de la obra en la avenida Presidente Arturo Frondizi, esta obra que veníamos mostrando a través de las cámaras de Central de Noticias, cómo se venía realizando, las modificaciones que iba teniendo, esta obra que consistió principalmente en el rafaltado completo de lo que es avenida Presidente Frondizi, el acceso, uno de los accesos importantes que tiene la ciudad de Concordia y que demandó un importante tiempo en cuanto a la construcción, en cuanto al rafaltado, a todo lo que se ha hecho, porque también no solamente se rafaltó, sino que se cambiaron las luminarias, se mejoró todo lo que es este acceso que deposita en avenida San Lorenzo a aquellas personas que entran a la ciudad de Concordia. Sí, contento porque desde el primer día que nosotros queríamos darle valor, poner en valor esta avenida, que es uno de los accesos principales a la ciudad de Concordia, así que bueno, logramos después de un tiempo de gestión, lo primero que hicimos fue acondicionarla para que no haya accidente, porque apenas comenzamos la gestión, los autos tenían que cruzarse de carril debido al mal estado de lo que era el acceso, y bueno, una de las cosas que queremos mostrar también acá es lo que queremos hacer en todos los accesos a la ciudad, en la costanera, en el microcentro, lo que es poner en valor, lo que es también todo lo que es la iluminación LED, que estamos trabajando para llegar a fin de año con toda la zona más importante, la zona turística de la ciudad, y bueno, contento porque hubo un gran trabajo de todas las áreas del municipio, todos se pusieron fuertemente comprometidos con esta obra, y así vamos a seguir con el Puente Alviar, con otros accesos, con otras calles, vamos a empezar con Cejal Veiga también, para unirla con las 5 cuadras que faltan, y con un gran plan de obra que tenemos en marcha en la ciudad. Esta obra totalmente se hizo con fondos municipales, nosotros una de las cosas que le planteamos a los vecinos cuando hablábamos de la frondici era que esta era una inversión importante, y en el momento que asumimos no estábamos en condiciones económicas en el municipio, pero después de tener un equilibrio fiscal, de mejorar la base tributaria, de trabajar con austeridad en el manejo de los recursos, logramos poner todo en funcionamiento para que con los recursos y manobras municipales, y acondicionar y poder hacer esta obra. Era una premisa para nosotros del primer día de gestión, así como también declaramos la emergencia de la tasa vial, hoy también era una firme decisión y una actitud en positivo de empezar el mejoramiento de las arterias principales, como también tenemos Teniente Ibaña, ahora el Puente Alvear, que va a seguir, o sea que creo que es una demanda de la gente, que nosotros lo tenemos en carpeta, y es una prioridad, por sobre todas las cosas, ver lo que son los accesos a la ciudad de Concordia, verlos en condiciones y la puesta en valor como se ha hecho hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!